Vamos a ver, así es el interior del nuevo Range Rover Sport. Última generación, recientemente presentada. Lo primero que encontramos son unas calidades de materiales. Ya Range Rover nos tiene acostumbrados a materiales de primera, pero en este caso encontramos nuevos materiales, como este tejido, que tiene un tacto muy agradable, en combinación con la parte de arriba, que sí es más espumosa, y este nuevo tejido, que aunque al tacto parece cuero, es un material orgánico de una calidad impresionante. Además permite combinaciones de colores muy chulas, no sé si se aprecia bien por la luz, como esta zona en negro y esta zona en un azul oscuro, que queda muy bien, en combinación con este color gris claro, con el techo negro del exterior. En su interior encontramos, voy a cerrar la puerta, arranco el vehículo. Encontramos principalmente la mayor novedad en esta pantalla central, de 13 pulgadas, en formato horizontal, flotante y un poco curvada. Aquí no se aprecia bien, pero tiene un poco de curvatura, para que la experiencia del usuario sea fantástica, y la integración con el cuadro sea mucho mejor. También encontramos un nuevo volante, con controles táctiles, de tres radios, y con un aro muy agradable al tacto, y con un grosor un poquito más gordo que la generación anterior, un poquito más grueso que la generación anterior, lo que personalmente me gusta más. Un cuadro también totalmente digital, y un selector del cambio prácticamente igual que el del Range Rover grande. Últimamente no sé por qué, estoy un poco obsesionado con los selectores de cambio, me gustan mucho o nada, y este me gusta mucho, tanto en cuanto a diseño, en cuanto a ergonomía, y también a terminaciones.